Yo creo que lo importante es que el impacto del Brexit no se vea totalmente influenciado en la política agraria común. La política agraria común es de las pocas políticas que se implementan en todos los países. Por lo tanto, creemos que es importante para la Unión Europea que la política agraria común mantenga los niveles de presupuesto que tienen actualmente. Esto supondría que no tuviéramos que incrementar la cofinanciación en las ayudas a nuestros agricultores y ganaderos. Ahora bien, lo que se tiene que hacer es buscar un papel predominante a la hora de la negociación de esta PAC, un papel predominante por parte de España. Yo creo que España tiene que establecer cuáles son sus posibilidades. Es un país potente desde el punto de vista agrario y ganadero y que debe de implementar cuáles son sus capacidades potenciales y, sobre todo, también sus capacidades a la hora de ser de sus características como nación. Porque, bien sabes, hay muchísimos tipos de agricultura en nuestro país que son diferentes a lo que está en la Unión Europea y que en la anterior política agraria común quedaron fuera de estos apoyos y estas ayudas. Por lo tanto, hay que implementar lo que son nuevas fórmulas de apoyo a nuestros agricultores, donde no solamente sea un mantenimiento de renta, donde también se involucre al agricultor a que parte del dinero que reciba sea invertido en su producción, que genere innovación, que genere puestos de trabajo, que genere mejoras en los, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, en las mejoras en los regadíos, las mejoras en los elementos como pueden ser los tractores o puede ser otro tipo de elementos que son innecesarios para la producción agrícola y que tienen que renovarse para poder cumplir con los acuerdos de París. Todo eso, al final, son inversión. Y cuando ellos hacen una inversión, se genera rendimiento, se genera beneficio. Y eso es lo que tenemos que seguir buscando. Potenciar el desarrollo rural en el segundo pilar, que tenemos que desarrollar, que tenemos un grave problema de despoblamiento. Todas esas cosas son las que creemos que debemos de implementarlas. Y también te puedo asegurar que tenemos un gran consenso entre las fuerzas políticas porque sabemos que hay que hacer una PAC más social. Hay que hacer una PAC donde realmente el que reciba esa ayuda sea el agricultor, el que el 51% de su rendimiento venga de la agricultura. Se dice muy rápido por ahí que el 80% de las ayudas solo van a un 20% de los receptores. Entonces, hay que apoyar, hay que hacer una PAC más social, hay que hacer una PAC donde efectivamente se apoye la innovación, se apoye el desarrollo, se apoye una agricultura de calidad, donde se potencie la cadena alimentaria, donde incluso se porte la cadena alimentaria, la ley de cadena alimentaria de la Unión Europea. Esas son las cosas que España tiene que poner encima de la mesa. Gracias.